El canciller Luis Almagro se reunió esta tarde con el presidente José Mujica, tras lo cual anunció que este fin de semana iniciará una misión oficial, con reuniones previstas para el lunes en Naciones Unidas y martes y miércoles en Haití. Nosotros vamos a explicarle al gobierno haitiano, vamos a hablar con ellos, a plantearles cuáles son las condiciones que tienen que darse para que Uruguay permanezca en la minuta y para seguir con el cronograma que de alguna manera el sistema multilateral ha venido manejando hasta ahora, o sea una retirada gradual que culminaría en el 2016. Si no se dan condiciones de democracia, entonces Uruguay va a hacer un planteo serio en cuanto a su posibilidad de retiro inmediato tan pronto sea posible. ¿Total y completo? Es decir, sin que queden efectivos uruguayos en ese país. Va a retirarse completamente porque los soldados uruguayos no pueden preservar un gobierno que se va a ir transformando de a poco en autocrático en la medida que no se va renovando el Senado. Si el Senado deja de ser operativo, ya está bloqueado, pero si el Senado deja de ser operativo, entonces deja de ser operativo el Poder Legislativo y por lo tanto hemos transitado el camino hacia prácticamente un autogolpe.